Hola, estamos en Café Revueltas, en la emisión sobre la Netflix del Cine. Tenemos unos invitados muy interesantes y un tema que también está muy interesante. Qué bárbaro, qué rugas, qué rugas. Pero bueno, ya ni hablar, el tiempo así pasa, es rápido. Pero bueno, vamos a ver primero a nuestro manager, al señor Eduardo Aragón. ¿Cómo ves, Eduardo? Bien. Algunos hombres nacen póstumos. Está chida esa frase, ¿eh? Sí, es de noche. Nietzsche, ¿te gusta Nietzsche? Me gusta. ¿Lo lees muy seguido? No lo entiendo, pero me gusta. ¿No te deprime? Me late que está bien. No, no para nada. Yo creo que es una forma de salir de la depresión. Nietzsche es una forma de salir de la depresión. Órale, está chido. ¿Cómo ves este tema de hoy? Muy interesante. La cuestión del cine es muy amplia. ¿A ti qué película te gusta ver? Pues yo ahora veo más cine independiente. Pero desde luego que también las películas comerciales algunas, para desestresarse las disfruto, ¿no? O sea, tampoco... ¿Cuál es tu desestrés así, tu película de desestrés? Pues a mí con todo lo que son gringadas, me gustan las de superhéroes, que creo que es de lo que van a hablar un poco, ¿no? Sí, vamos a tirar sobre eso. Pero ya hay excesos, como Avengers 20.000 y esas cosas, pero por decir el Guasón, que es como de cómic, pero tuvo una propuesta distinta, me gustó. Y de ese mismo director, Batman, pero no me acuerdo cuál es Batman. ¿No te puedes recordar, Batman, el de Tim Burton, Christopher Nolan? No, del mismo director de... del Guasón. ¿El nuevo director hizo...? No, ¿cuál Guasón? Eh... ¿Tot, Tot, Tot? ¿Cómo se llama? ¿Tot, Tot qué? ¿Ahí sabe cómo se llama el director de Guasón? ¿Tot... nadie? ¿No? ¿De cuál? ¿Fillips? El Guasón, Tot Phillips. ¿Tot Phillips, no? ¿Tot Phillips hizo la de qué pasó ayer y qué pasó ayer dos? No, entonces es... No, nada. Ahorita me voy a acordar, pero... La de Batman, cuando... La de Batman contra Superman. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el director? Zack Snyder. Zack Snyder. Ese. Entonces, un comercialito que te quieras aventar, Lalo. Ah, es cierto. Ya saben, compren este libro para que esta cuestión se siga manteniendo los ganchos del futuro y los días de lucha en Ciudad Dorada. Gracias, Lalo, por este comercial. No, es cierto. Y bueno, vamos a ver. Compren el libro. Compren el libro y también vengan a Café Revueltas. De hecho, ahorita Lalo tiene que ir a hacer un business ahí que le acaban de encargar. Ahorita tengo que seguir lavando trastes. Seguir lavando trastes. Comperemos para lavatrastos. Para lavatrastes. Oye, es lo que le dije. ¿Cómo, cómo ves? Está chido este equilibrio. ¿Cómo le haces? ¿No detenemos a un temblor? Pues sí, pero hay que vivir con riesgo. Hay que vivir con riesgo. La vida es un riesgo, ¿a qué no? Muy bien. Bueno, pues vamos con nuestros invitados y que ellos mismos se vayan presentando. Ya ve. ¿Qué onda, ya ve? ¿Qué tienes que decir al respecto sobre esto? ¿Qué onda? Nada, chido. Gracias por invitarme a este espacio de Facebook Live, transmitiendo aquí con Rodrigo, un buen compañero. ¿Por qué cine? ¿Por qué cine? Porque es un escape para mí y ya también una forma de ver el mundo. ¿De ver el mundo? ¿Desde qué edad te empezó a gustar el cine? Puts, creo que es que me llevaron a ver las tortugas ninjas, mis jefes aquí en el cine Oaxaca. Sí, el cine Oaxaca. Sí, creo que fue en el cine Oaxaca. No sé, por ahí. Y nada, dije que yo quería, bueno, me dedico mucho a la cuestión visual, hago videoclips, animación y yo dije que quería hacer lo que salía en la tele, las caricaturas. Las caricaturas. Desde ahí. ¿La imagen? Sí, el movimiento. El movimiento. Mi llave. Melina. Hola, hola a todos. Pues aquí. Pues qué onda. ¿Cómo ves el cine? ¿Por qué el cine? Porque me gusta que la gente vea otras películas. Nada más Avengers, nada más lo que está en Cinépolis. Por eso me dedico a trabajar ahí, a hacer tal hacha en festivales de cine. ¿Ajá? ¿En qué festivales has estado? Picunam, Morelia, Volante. Tengo una muestra que se llama Verano Correspondencias. Verano Correspondencias, en agosto. Sí, empezamos el 13 de agosto, si la pandemia lo permite. ¿En qué consiste esta muestra? Es puro cine mexicano contemporáneo. Hicimos nuestra primera edición en 2019 con cine internacional contemporáneo y ahora tuvimos la fortuna de bajar un recurso de BIMCINE. Entonces vamos a traer películas contemporáneas mexicanas, entonces Talleres, Rodrigo Reyes, ahí les contaré. Síganos en Verano Correspondencias Facebook e Instagram. Instagram. Sí. Muy bien. Rafael Ballesteros, ¿por qué el cine? No, el cine para mí es lo mejor que hay. No, me apasiona mucho, me divierte mucho, me entretiene y se aprende mucho. Y pues gracias por la invitación, Rodrigo. Aquí estamos. Ok, ¿puedo ver el cine actualmente? Híjole, pues más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a hablar sobre lo de los cine. Sí, el cine, ahorita en general. O sea, comparando tus cinefilia hace 12 años con tu cinefilia ahorita, ¿en qué lugar has que trae usted? Bueno, así que no sé qué pasó, pero yo siento que sí, como que la presión de contenidos ha bajado mucho, ¿no? Creo que se han centrado demasiado ya en toda la tecnología, que es fabulosa, la verdad es fabulosa. Pero sí, las historias ya las siento, no sé si ya me estoy como amargando, pero ya no siento como que son esas historias que yo veía de más chavo que tienen como mucho más impacto y que realmente sí tienen un impacto en tu vida, ¿no? Yo creo que sí, con todas las cuestiones de las plataformas que hay, ya las diversas formas de exhibición, creo que la calidad de contenidos ha bajado mucho, pero al mismo tiempo pues también es una ventaja porque tienes acceso a miles de películas que antes no había forma. Entonces, ahora sí que ando como entre el odio y el amor, todavía no me defino bien ahí. Muy bien. Bueno, este foro se llama la Netflix del cine en estos momentos. ¿Por qué? Porque, bueno, la plataforma Netflix es ahorita pues la mandona, ¿no? Las plataformas en general son las que están proponiendo el contenido audiovisual que consume la gente. Y en ese sentido pues coincido un poco con Rafael en el sentido de que parece que cada vez, las películas específicamente, pues cada vez son más endebles, ¿no? O sea, cada vez la propuesta comercial incluso es más endeble. Me acuerdo, iba a empezar a ver una película en Netflix y algo así como, ni siquiera me acuerdo. Pero la historia va sobre unos chavos que proponen un producto o algo así o un servicio o un mega servicio en la red, ¿no? Y resulta pues que alguien les hace caso, un personaje encarnado por Sebastián Zurita, este actor hijo de Marta Zurita. Bueno, un mógul como de la inversión en el DF, en la Condesa, dice, vale, vamos a dar el dinero. Pero entonces les dan el dinero y como que ellos empiezan a desarrollar este asunto y todo, y solamente el puro, el puro, el puro, el puro, este, el puro trailer suena a, 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 pues a algo que, que ya no sabemos qué, qué, qué significa. O sea, uno como esta especie de comedia de situaciones, pero como con un espíritu demasiado centenial, como con referencias o como con tramas ya empequeñecidas al mínimo, ¿no? Donde todo tiene que ver con reaccionar frente a las redes sociales, ¿no? Todo tiene que ver, ya no tanto en la expresión de los personajes o en la acción que pueden realizar los personajes, sino en qué los personajes, cómo, cómo se ven entre las redes sociales, cómo, cómo son consumidos en las redes sociales, ¿no? Cómo son consumidos en los términos, este, pues, 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 pues que hoy nos marca la, 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 pues esto. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de cine estamos viendo actualmente? ¿Qué tipo de, 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 de cine hecho por jóvenes? O sea, ¿cómo los jóvenes, y esta es la pregunta para todos, porque ya, bueno, en este, en este, en este, en este grupo ya así que tú digamos todos esos jóvenes, pues ya no tanto, ¿verdad? Ya, 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 ya no somos súper jóvenes, ¿verdad? Ya no somos los jóvenes que están haciendo este pedo. Pero, ¿cómo es, cómo ven esa situación? O sea, ¿cómo ven esos contenidos que, 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 que empiezan a multiplicarse por todos lados? ¿No? Que además, en el caso de, 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 de México, pues, por ejemplo, las, las miniseries o las, o las series estas que hacen, siempre son en una situación, eh, 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 chica conoce a chico, este, se enamora de chico, hay problemas, eh, eh, tiene una amiga ahí, o, o que es gay, o que, o que, o que quieres, o que, o que, o que está en el proceso de, 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 asumirse como tal, y entonces tienen como situaciones cómicas, y todo se reduce a nada. Pero, bueno, ya, dejemos de hablar y vamos a, a ver los invitados que, que, que opinan sobre esto. Ya ve. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Tú cómo ves esto? Este, 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 este contenido actual en el cine, en el cine mexicano, incluso. ¿En el cine mexicano? En el cine mexicano comercial. En el cine mexicano que, 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 que llega a la gente, que llega por las redes, que llega por Netflix, que llega por las, por las grandes plataformas, ¿no? ¿Por Netflix? Netflix. O sea, hablando directamente de Netflix. Hablando directamente de Netflix. El cine mexicano en Netflix. ¿Tú cómo lo ves? Yo, yo hago una analogía, eh, bueno, yo soy de Porto Ángel, de un pueblo, y digo que ya Netflix se convirtió como el, en el videoclip, ¿no? De, pero nada más en el, el único videoclip al que pueden visitar, ¿no? Ajá. Y luego dices, recomiendenme algo de Netflix, o algo de Netflix, o digo, hace poco vi un post que decía, eh, quiero salirme de la realidad, recomiendenme algo de Netflix. Si quieres salirme de la realidad, salte de Netflix. Ajá. Sí, porque hay muchas cosas, o sea, ya ahorita, creo que, ya hemos de emigrar a otras plataformas, o buscarle, o rascarle, eh, porque ya Netflix, o sea, se está como ya reinventando, y se está sacando como, hace poco, no sé si, vi como, como, que me gusta el título, pero seguramente es una jalada que decía, narcos contra zombies, creo una cosa así, ¿no? Y, pero, o sea, a mí, yo, yo consumo mucho de eso, pero de lo que se hizo con George Romero, ¿no? Estas cosas ya de hace rato, ¿no? De lo de ahorita. Y, y no sé, se me hace como, como que todos estamos viendo de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, me gusta esta nostalgia de antes, como cuando escuchabas un, una, un casero, veías una peli, y te traían, mira, aquí está, porque entonces no lo vas a encontrar. Entonces, yo creo que ahí debería erradicar tanto los contenidos, como, como lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tú dices, de las comedias, pues es lo mismo, las mismas caras, los mismos gestos, las mismas actuaciones, que ya no sabemos si, a veces te cuenta la película, no sabes si ya la viste, o ya te la imaginas cómo va a ser, o, ya prácticamente está todo bien predecible, ¿no? Entonces ya aburre un poco esa parte, yo sí cancelé mi, mi desma de Netflix hace como, como seis meses, que era así, ahorita cuando viene acá, ya no sé. Y no, ya luego me pasan ahí como, ah, ya está, pero pues ya lo busco en otras, en otros lados, o le rasco, o luego yo, eh, tengo como un rollo de, de ruleta rusa que busco en, en YouTube, como los trailers y los veo. Si no me atrapa, ya estoy así, güey, de un minuto, si no me, si el trailer no me dice nada, o sea que ya el trailer tiene que decirme, ¿no? Como ahorita todo tiene que ver, si no, si no te atrapa el trailer, porque tiene una rola, las actuaciones, por alguna secuencia que dices, putz, me atrapó, la tengo que ver. Entonces, ya, si no, no de ahí, ya, creo que no, no la veo. Muy bien, Isaac Torres, saludos, Big Andarías, Rock Savendaño, saludos, saludos. Este, pues, sí, esto, Melina, ¿cómo ve los contenidos actualmente? ¿Hay una ambición en cuanto a los contenidos? ¿O haya como una especie de predisposición a hacerlos cada vez más suaves? O sea, en el caso específico del cine mexicano. Ya hay un hartazgo, ¿no? O sea, ya creo que dejaron a un lado toda esta calidad de hacer cine mexicano que, pues, como lo de Amorres Perros, ¿no? De que fue un par de aguas y que dijeron, no, pues ya vamos a hacer aquí un industria de cine mexicano, que ahí se quedó. Y que nada más se quedaron como que en la idea de, ay, sí, la historia de los narcos, ay, sí, que la historia de los güeritos, que la historia de mis reyes contra el Godín, y es que tiene mucho que ver Cinepolis, este, toda esta industria de, pues, digamos, ¿no? O sea, seamos sinceros, gracias. De la cultura, de que... Hay que ser sinceros, sinceros, está bien. Y digo, y sobre todo Cinepolis, o sea, que metió ahí las manos y dijo, ¿sabes qué? Pues, yo quiero hacer como que mi cine mexicano, vamos a hacer, vamos a revolucionar y todo esto, y te vendieron la idea. Y es que eso saltó, ¿qué resultó, no? Omar Chaparro, Cervez, y... Martí Galleda. Martí Galleda, que ya estamos así hartos, 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 y que vas al cine y dicen, no, pues Cine Mexicano, ven, vamos a ver Cine Mexicano. No, no, pues hay dos funciones en... del cine mexicano, 30 de Avengers, y esas dos de cine mexicano son a las 10 de la noche, y que Sombra el Agua, de Chaparro, y Lacos, y todo esto. Entonces siento que ya hay como que una falta de calidad de hacer una buena película. Pues sí hay, sí hay películas que están haciendo muy bien, pero no tienen cabida en esas cines comerciales, en esas plataformas, porque dicen, no le ven un mercado, ¿no? Entonces sí es como una preocupación muy... muy marcada, porque también esas plataformas, esta Netflix, Cinepolis, están haciendo como... De que sí, manden millones, manden millones de amigos de estos que el otro, y háganlos, háganlos, y saquemoslo. Entonces, dejaron a un lado la calidad por cantidad. Entonces, ahí siento que va... me armando. Va a haberme armando, va a haberme armando otra palabra. Octavio Carreño, Erick Baena Crespo. ¿Cómo ves esto, Ballesteros, este tema? Yo coincido aquí con lo que están comentando. A mí sobre todo, como para no ser repetitivo, en algo que sí me pesa mucho es en la comedia. Creo que como mexicanos, ¿no? Tenemos una cultura muy, muy rica, y que podríamos hacer las mejores comedias. Y algo que yo realmente no entiendo es por qué se hacen refritos, ya no digas de comedias buenas, gringas, sin medias, gringas malas, y le hacen la versión mexicana. Cuando yo creo que podría haber unos guiones, unas películas fantásticas, simplemente con lo que nos pasa todos los días, cuando vamos a un bar, cuando nos fuimos al camión, cuando platicas en la calle. Yo creo que ahí podrías tener una excelente historia en comedia, que a mí me gusta mucho. Y en cuanto a lo que comentaba de Netflix, honestamente a mí me gusta bastante porque tienes muchas opciones. Lo que sí no me gusta es de cómo ya se empiezan a marcar los estereotipos, pero muy, muy fuerte, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Todo es narcos. O sea, cualquier cosa que tenga que ver es narcos, ¿no? Y bueno, cuando tú vas seleccionando ciertos contenidos, la plataforma te va arrojando como sugerencias, y de repente cuando ves, todo es de narcos. Y si no es de narcos, no jala. Desafortunadamente, cuando ves el éxito que están teniendo, pues por eso la siguen haciendo. O esto de vecinos, vecinos ricos contra vecinos pobres, o de mis redes contra godines. Exactamente, pero siento que no hay, pues realmente no siento como una cuestión creativa. O sea, no siento un cine creativo, sino siento como un producto y se vende y vámonos, ¿no? ¿Qué entiendo? Yo, o sea, tampoco no pido que todas las películas sean de arte, porque el cine también es para entretenerse. Pero yo creo que sí debería de haber más un justo medio, ¿no? Creo que como la cultura mexicana da muchísimo para hacer cine muy, muy diferente. Y no estar copiando estilos que no nos corresponden, no nos van, ¿no? Quizás algunas de esas películas sí se sentirán identificados a lo mejor el director y el que le escribió. Y los dos que le actúan porque, digo, me acuerdo a principios de los noventas, todos los personajes eran publicistas, ¿no? Y que era el publicista que tiene problemas para conseguir chamba, tal, 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 tal. Y también para, ¿no? Funcionar emocionalmente. Exactamente, ¿no? Y así nos la llevamos con publicistas una década, ¿no? Y después fue cambiando, pero siempre como que se aterriza en lo mismo. Y no sé si sea miedo a tratar algo diferente o que ya están tan, tan clavados por la pasión del negocio. Pero yo siento que sí sería urgente la producción de cine nacional, pero que realmente fuera cine nacional, ¿no? Y tampoco irnos así como que a los megadramones, que también si nos vamos a dramas, aquí tenemos, pero para votar al cielo. Creo que puede haber de todo, puede haber de buena primaria, puede haber muy buenos dramas, puede haber acción, puede haber de todo. Pero creo que el problema es eso, que nos hemos enfocado. ¿Y por qué estamos tan clavados en los estereotipos ahora? En los narcos, en los ricos, muy ricos y fresas, en los pobres, muy pobres y, ¿no? Y chicharacheros y... ¿Por qué, por qué? O sea, ¿la gente también necesita esos estereotipos para sentirse viva o qué te...? Yo diría que tiene que ver con dos cosas, desde mi punto de vista. Uno, la situación política que se vive en México, que al menos yo nunca había visto el país tan, tan dividido y tan real, ¿no? No nada más eran las elecciones, era ya en tu casa, era con tus amigos, era con tu pareja, ya hay una división tremenda. Esa yo creo que es una de las causas y la otra se me acaba de pelar. Pero ahorita creo que es... Lo mismo, Melina, los estereotipos, ¿por qué los estereotipos? ¿La gente necesita esos estereotipos o los estereotipos necesitan a la gente? Tristemente, es lo que vende. O sea, seamos sinceros, somos muy pocas personas las que decimos, vamos a ver una película mexicana que no sea la comercial que está en Cinépolis, la que... Yo le digo a muchos amigos, oye, mira, ¿y esa película mexicana? ¿Vamos a verla? Ay, no. Mejor vamos a ver otra... Ay, perdón que mencione tanto a mí. Es que no hay otra cosa tampoco. Pero sí está como que muy marcado y a veces, y muchas personas me dicen, es que si no es de narcos no me gusta. Es que si no es de... si no es de... así de... de dos niveles socioeconómicos, no va a tener chiste. Entonces yo digo, ay, cabrón. O sea, hasta me espanto, ¿no? Sí, claro. Porque digo, ¿qué tienes en la mente, no? O sea, puede... sí, está bien que haya como que aptitud para todos, pero... Pues también consume otras cosas, ¿no? También consume un documental, consume un corto, consume lo que se está produciendo en Oaxaca, pero pues sí, hay como que esta... Esta marca de que a la gente le gusta y... Cinépolis, Netflix, dicen, pues esto vende, vamos a hacerlo. Y sabes mucho, perdón, ya me acordé que era la otra cosa que es muy importante, ahora sí que las benditas redes sociales. O sea, antes ibas a ver una película porque veías el trailer en el cine o alguien te decía y realmente no tenías ni idea, pero ibas a ver la película. Ahorita en redes sociales es lo... ahora sí que los top trendings o este tipo de cosas y es hacia donde vayan. Y es una nueva generación que... Consume diferente. Que ese es otro tipo de... Sí, es otro tipo de consumo, ¿no? Sí, y también complementando lo que dices, o sea, y si no ves esa serie, esa película, esa de narcos, de niveles socioeconómicos, o sea, así de que se parían a mis reyes, guadines, ricos, pobres, y si llegas al otro día con tus amigos, o si no estás ahí chuteando, compartiendo cosas de esa película, no estás en onda, y ese es este consumismo que tienen... Yo soy mireña, pero los centenias de que, o sea... Eso sí se pasa en mi lanza, eso. Yo soy mireña, pero los centenias... O sea, ya hay hasta una opción para ponerle a las películas así, que vaya más rápido en Netflix, y digo, espérate. Sí, claro, que hablen como artillitas, ¿no? Soy muy senora. Bueno, pero es que es como un rey guay. Sí. Entonces, yo digo, soy muy señora para eso, espérenme, centenias. ¿En qué momento van a disfrutar la película, no? La serie, o sea, nada más es... O sea, es que llegó el rico y atacó al pobre, y el pobre lo atacó con un cuchillo, y esto, y el otro. Pues mejor metes a ver Wikipedia, ¿no? Ajá, claro. O ve el trailer y ya, pero ¿en dónde quedó como que esta calidad de ver el cine todo? O sea, me espanta el futuro en 10 años. El futuro en 10 años. Entonces, Edlin nos manda saludos terrícolas. Mario Pérez Zapacheco nos está viendo. Y a ver, lo mismo, ¿qué fue primero, el estereotipo o el estereotipado? Ay, carajo. No, pues yo creo que, bueno, retomando un poco aquí lo que dicen los compañeros, más bien es como que a la banda le gusta ya mucho el chiste fácil, ¿no? O sea, que ya lo quieren todo operadito de la boca, sin pensar. Y también es ese rollo, ¿no? De cómo ven el concepto del cine, ¿no? Muchas veces lo ven como de, yo me quiero ya. O sea, cuéntenme algo así súper rápido y ya. Fíjate que hace poco estaba viendo, ahí está de, bueno, la vi, y luego después vi otra película que es el mismo guión. Es este, Guadalupe Reyes. Esta, que hacen como un reto de que nadie, bueno, que lo quieren meter al récord guínez, y que nadie ha sobrevivido al Guadalupe Reyes, que es tomar diario. ¿Durante un año? No, 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 durante Guadalupe Reyes. Es que hace un año, es que hace un año, de Reyes a Guadalupe Reyes. Vámonos, sí, bueno, pero son unos días. Ah, sí, bueno. Y después vi una que se llama Drunk. ¿Es Locke o Doc? Drunk, donk, donk, donk. Bueno, no sé qué es. Doc, donk, no, Duke. ¿Druck? Duke, es como su... No sé, que la banda no sea. Bueno, con Max Mikkelsen, ¿no? Max Mikkelsen. Ajá, y es el mismo. O sea, los mismos maestros se ponen esa prueba, pero obviamente está más chingona la otra. Sí, no, pues sí. Y la otra es como de... O sea, tú lo ves y es el mismo guión. O sea, es el mismo... Bueno, vamos, no. No es el mismo guión. Es el mismo tema y el mismo tramo. Ajá. ¿No? Pero ¿por qué la otra? O sea... Bueno, es que la otra vez se toma a Vittenberg. Claro, y también te tienes que situar en el país de que toman vodka y consumen. Y aparte ellos hacen una tesis y hacen analogías con gente que ha llevado mandatos o mentes fabulosas, brillantes en el mundo que lo han hecho pedos, dicen, ¿no? O sea, realmente es lo que nos dice la historia, lo que nos dice la película, y de repente digo, oye, esto se parece a la de Guadalupe Reyes, que pudo ser, o sea, así también. O sea, ¿por qué no hacerlo eso? Pero te digo, como la gente quiere el chiste fácil, ¿no? Pues lo meten a unas posadas y termina siendo ahí como de, bueno, ya pura tontería, ¿no? Que está cotorro, pero dices, podría hacer también esto, o sea, tampoco no es como la realidad de esto, ¿sabes? O sea, de qué tipo de realidad, como la perspectiva o cómo lo vemos en México, que podría trasladar. A mí me gustaba mucho yo cada vez que veía las películas de Guy Fitching, decía, es que ese, ese, vamos, ese tipo de humor, o sea, el mexicano lo tiene, porque no hacen ese tipo de pelis, que podrían hacerse así, ¿no? Creo que hicieron una, la de Matando Cabos, pero ese era como un, vamos, hablando de comedia, era como casi, casi un refrito de todas las películas de Guy Fitching, la metieron en Ecuador y salió Matando Cabos con personajes, a la mexicana, pero creo que es la única que es, que es así, ¿no? Una de Diego Luna, Cigarros, ¿no? Ah, no, Nicotina, sí, es cierto. Nicotina, también es como ese estilo, ¿no? Nicotina. Es así como, y jugando un poco como con la música, por ahí también está Norte, como que le buscan, ¿no? No, nada más se quedan como... Pero parece que eso ya pasó, ¿no? Ya, exacto, ya pasó, porque eso, eso estaba, bueno, ya, como chido, güey, o sea, a mí si me dieran una lana, yo haría algo así, ¿no? O sea, como, como cine de luchadores, ¿por qué no? O sea, hacer, es que no sea un documental, que sea ficción. Es de ese sentido, me acuerdo mucho de una anécdota que me contaba un conocido, que tiene una, de hecho tiene una escuela de cine, este, Gustavo Mora, y rejuegos a sus alumnos, no, no, es cierto, no rejuegos a sus alumnos, pero lo que decía Gustavo, comentabas que en una, en una, este, expo o algo así, ¿no? Fue a una prepa, ahí por San Felipe, de hecho, y entonces un chavito se lo acercó y, bueno, le estaba como proponiendo la academia, ¿no? Para la gente que saliera, en fin, y vio la cámara, ¿no? Esta cámara como fotográfica, pero una cámara de cine, ¿no? Y el chavo, pues, este, se dijo sorprendido y además, este, maravillado, porque como, como era tan grande esta cámara, ¿no? Para algo tan pequeño. Entonces Mora como que me decía, no, pues que me llevó tiempo, me llevó, bueno, él habla así, ¿no? Como, como, como argentina, pero no lo vamos a imitar. Él me dijo, me llevó tiempo, este, eh, 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 darme cuenta de lo que se refiere al chavo, y el chavo se refería, pues, básicamente a que toda su generación, ¿no? Los antenians, no sé cómo se llaman los, los que siguen después de los antenians, pues han consumido, eh, la expresión audiovisual, la imagen, pues a través del celular, ¿no? O sea, ya no tiene la referencia del cine, o de la gran pantalla, o, bueno, incluso de las pantallas de que nuestras generaciones vieron, ¿no? O sea, que vieron la tele, pues. Ya no tiene la referencia de la tele, sino tiene la referencia del celular y de, y de, y de, pues, de la, de la pequeña imagen, ¿no? Incluso de la imagen esta, pues, este, parada, digamos, ¿no? Ya no, si no se puede, ¿me explico? O sea, hay, ya hay una, hay un, hay una diferente, hay una, hay una, hay un consumo diferente ya en estos momentos, como decía también Rafael, o sea, ¿no? Los más jóvenes están, están consumiendo cosas de manera diferente y las esperan de manera diferente. En ese sentido, ¿cómo, cómo, creo, lo que yo, lo que yo, lo que yo en la persona sí visualizo es como un, 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 un divorcio, o no sé si es un divorcio, pero sí una ruptura en cuanto a lo que para cada generación significa la expresión audiovisual, y que tal vez en esta ruptura, pues, se vaya abaratando la expresión audiovisual, ¿no? Se vaya abaratando los contenidos, es lo que acabamos de darnos cuenta ahorita, de esta plática. Hace diez años estaba matando cabos como una respuesta a lesión de Guy Ritchie, en nicotina, y ahorita no hay nada, nadie responde a nada, no hay una ambición siquiera de responder. Hay la ambición, por ejemplo, de que Netflix te haga tu película, pero bueno, Netflix tampoco produce las películas, sino como que ha tenido un conglomerado ahí, como que hace sus pequeñuelas, no hay un señor Netflix, ¿no?, este, que puedas llegar y presentar un proyecto, en fin, cada vez es más barato el pedo, porque además también en Netflix hay mucho, y digo Netflix porque es el parangón, ¿no?, hay mucho de las películas choque, ¿no?, de las películas choque, una película española que me acuerdo que, que se armaron durante la, durante la pandemia, que era eso, bueno, nunca la vi completa porque nunca la entendí ni madre, la verdad, pero fue como un quitazo, todos comentaban de ella, así en las redes sociales, ¿no?, que era como de una prisión, entonces, este, el hoyo, ¿no?, el hoyo, el hoyo, el pozo, el pozo, el pozo, entonces, tienen que hablar con unas escenas, hay unas orgías gastronómicas que nunca han tenido, ¿qué pedo?, y que todos todos se basaban en ser solidarios con el otro, pero como nadie se daba cuenta, y entonces todo el mundo así hace sus elucubraciones, y la verdad, también elucubraciones bastante facilonas, o sea, a lo que voy es que no es cosa de que te pongas snob, pero si hoy en día, hoy en día ya, no sé, el cine como expresión compleja de la realidad y como un espejo de la realidad y como, y como una traducción incluso de la realidad, ya no se está dando, o sea, cineastas como, pues no sé, Federico Fellini, hoy no tendría chamba, hoy estaría, yo creo que desempleado, ¿no?, entonces, en ese sentido, ¿a qué se debe esto?, ¿cómo confrontar estos dos universos?, ¿cómo, cómo, si, si, estar en la, ahora sí que estar en la jugada, ¿no?, como dijera Fer de Maná, estar todavía en la jugada, que no estar en la jugada como Fer de Maná, pero estar todavía en la jugada, pero hasta el punto en el que la jugada, pues ya no sea jugada, que ya no sea jugada de nada, que ya sea un asunto ahí, pues, de checar tarjeta, ¿no?, como de, de, pues sí, así como falso vacío, sobre todo, ¿no?, como esta era del vacío como ejemplificada, pero ya de intelecto, como esta película de Wally, Wally, ¿no?, este final, bueno, esa segunda parte de Wally, donde todos estaban, este, frente a un televisor o frente a una computadora y solo comían y veían y comían y veían y tenían todo en corto, pero a la larga no hacen nada, pues parece que ese es el futuro o ese es el presente que ya estamos teniendo, y tal vez lo que digo, por lo, si nos está viendo gente mayor, menor de 22 años, dicen, ¿qué un cherruco este que está diciendo de mamá, pero bueno, pero bueno, ¿cómo ven esto?, ¿cómo ven esto?, ¿cómo ven esta?, este ha leído mucho, ahora menos, entonces yo creo que si se empezara a leer un poco más, creo que esos, esos grandes libros, esas grandes historias, a fin de cuentas, son para siempre, ¿no?, y creo que a estas, a nuestras generaciones, sí nos tocó esa parte, ¿no?, de, que todavía tardar un libro en físico y leerlo, ¿no?, no el audiolibro, ¿no?, sino el libro en físico, entonces creo que el leer ayudaría mucho, o sea, como que ampliar un poquito más, y puedes tomar esos mismos temas, pero actualizarlos, y lo que decías, de cómo hacer para estar en la jugada, híjole, pues yo creo que habría que plantearse, para los que se dedicamos a la producción audiovisual, ahora sí que la pregunta de los 64 mil es, ¿por qué estás haciendo esto?, ¿para qué lo estás haciendo?, ¿que quieres tener 3 millones de seguidores?, ¿porque quieres esto?, ¿porque quieres realmente generar un cambio cultural?, o expresar algo, entonces yo creo que tiene que empezar por ahí, y bueno, también darnos cuenta, pues sí, las cosas, el tiempo va pasando, a mí me sorprende mucho que ahora un material de más de un minuto ya es mucho tiempo, cuando antes dices, no, es que yo apenas en un minuto iba a poner la rola, un tal paneo, ¿no?, iba a aparecer y en ese momento ya te dejaron de ver, pues, entonces sí también es adaptarse, pero yo creo sin corromperse, ¿no?, y pues bueno, ahí yo creo que viene lo complicado, pero a nuestras generaciones nos tocó la cuestión de análoga digital, y la verdad que lo sobrevivimos, creo que también podemos sobrevivir esto, ¿no?, ok, Melina, lo mismo, Luis Félix, saludos, Oseo Rojas, Luis Félix, saludos, sí, pues ahorita que estamos, desde que lo estoy escuchando, recordé ese meme donde está el abuelo Simpson con los niños, y en mis tiempos, pues íbamos al cine, ¿no?, entonces, ahora, yo lo vi ese día muy chistosamente, dije, ay, nunca va a pasar, pero ahora que lo veo que tengo sobrinas pequeñas de menos de 16 años, y digo, o sea, yo creo que esta, esta manía que tienen de ir todo muy rápido, de vivir así, de ver, de que contenidos, 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 de que hasta le ponen 1.5 para ver una serie de 80 horas en 40 horas, dices, espérame, ¿no?, y también ahorita que hablabas de la parte de leer, o sea, ya compran libros, compran audiolibros y adelantan, ¿no?, entonces yo creo que también Netflix, Cinepolis, todas estas cadenas que hacen este cine mexicano, entonces también escuchan en un audiolibro los guiones y dicen, sí, 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 a los, ¿no?, entonces ya no, ya no se fijan en la calidad, en todo esto de que vamos a hacerlo bien, sino también es su necesidad de ganar a otras plataformas, que también están generando contenidos, no nada los mexicanos internacionales muy burdos, entonces es como que esta de, a ver, si ellos no ponen un alto, o nosotros nos adaptamos, o de plano nos hacemos a un lado, entonces sí creo que hay una necesidad de, de ahí de replantear, como que, digamos, nosotros que nos dedicamos a la exhibición, estamos ahí tocando puertas, tocando así de, también diciéndole a las nuevas generaciones, vengan por favor, porque dicen, no, ¿para qué hacer un tránsito de cine? Si en ese trayecto me puedo ver en mi celular, dos capítulos de una serie, ¿no? ¿Cómo vos ves? Artiguitas. ¡Ándale! Y así como artiguitas, así nomás consumiendo y consumiendo, consumiendo y como maquinitas, como maquinitas, entonces creo que sí, es como que o nos hacemos a un lado o así como ya rucos, ya rucos, ya rucos, ya, ya rucos, Cuando nos adaptamos o nos vamos ¿Tú qué piensas? Fíjate que ahorita me gustó lo que dijo aquí El compa Bueno, recuerdo que todos vimos El VHS y lo regresábamos Después el DVD, el Blu-ray A mí todavía me tocó Editar con mis Dos VHS y un estéreo Entonces creo que si sobrevivimos a eso También podemos sobrevivir A estos cambios También lo que decía era que ahora Todo ya está bien rápido Ya lo viste, si no te gustó Vámonos, el que sigue Tengo ese ritual de que veo una película Me duermo, la pienso Pero aparte que veo una película que me gustó Que digo, bueno, a lo mejor hubo una secuencia O algo que no lo había visto Quizás por ahí me voy Hago una sinopsis La posteo, hasta la recomiendo Si ya me dicen ahí Les paso el himno, me la encuentran Pero luego también, eso es el Gran problema, ¿no? Yo recuerdo que decía yo que Netflix era como el videoclub O sea, la gente si no está en Netflix No existe No existe, ¿no? Sí O sea, si no está ahí la película Es como de Ah, ¿está en Netflix? No, aquí está en esta En movie, ¿no? O ah, como mejor este Por ejemplo, yo también Por ver Mandalorian Me metí a Disney Para sacarlo, ¿no? Y ya no saliste Y ya me salí Ya la tuté, ¿no? Te le quedaste También tuve por ahí Este Otra plataforma Que igual Por una cosa que quería ver nada más Pero igual es mucho estar buscando Yo creo que a mí Yo soy fan de esta cuestión De Mira, a mí lo que me encontré ¿No? O sea, aquí está la La busqué en la red O alguien que dice Ah, hay una película Que habla de esto, ¿no? A ver, ¿cuál es? O recomiéndamelo Yo tengo así Que alguien me platique A mí no me gustó A mí no me va a gustar, güey, ¿no? Porque a lo mejor Sí, yo lo medio por eso De No, mami, me gustó Estaba bien aburrida Ah, a mí sí me va a gustar ¿Cómo se llama, güey? O sea, porque Porque no le gusta La gente está acostumbrada A que Como dice, ¿no? Si en un minuto No te dice nada No te hizo reír Loquita, cabrón Sí, sí, sí Entonces, imagínate Como realizador O cómo se ha de sentir bien Cabrón O sea, por ejemplo En el cine te metías Y no tenías distracción Todas las distracciones O sea, tú estás viendo la pantalla Pasa el coche Le das la vuelta Alguien hace ruido Ya, ya Te distraes, ¿no? El cine es dedicarle Una hora y media Digo, medio Dos A una cinta Y decir ¿Qué me quiso decir este compa? Porque no Todo está ahí Gratuito, ¿no? O sea, que se mueva la cámara Tiene un sentido El que actúa Tiene un sentido Eso para mí es, ¿no? Y ahorita ya Pero pues ahorita ya no es tanto Ahorita ya no es tan así Entonces ya algo que no es como Como esto ¿Por qué es eso así? Si también Pudo haberse Hecho de esta manera Perdón, retomando un poco Me acordé que Que a mí me gustaba Cuando dije Órale, ya hay cine celular Me acuerdo cuando Esta cuestión de los festivales Cine celular Y dije Órale Ya el abaratamiento De producción Va a cambiar De cualquiera Va a poder hacer cine ¡Qué chido! Y después dije No, no está tan chido No, no que cualquiera No era cine No, o sea, es como Diga Ah, eso sí Ya tengo cinco películas Este Aquí O sea En mi celular No, mamá Es como Como es eso, ¿no? Entonces ya todo el rollo De cantidad Es como un arma De doble filo O sea Sí, cualquiera Puede hacer una peli Que chido también Pero pues también Hay un chingo de cosas Que dices que Empezar a Decirte Si, esto no Ser un poco curador Ahí Isaías Naranjo Nos manda saludos Y también Rocío Rojas Barcerril Y Juanilov S.A. Nos hace una pregunta Bueno, aquí a los invitados Pues a mí me llama la atención Que hay una onda A veces forzada A meter variedad étnica Sexual, etcétera Un poco forzada En las propuestas A veces no se justifican Me gustaría que comenten Al respecto ¿Cómo es? ¿Cómo era para que? A ver, otra vez, otra vez Juanilov S.A. Pues a mí me llama la atención Que hay una onda A veces forzada De meter variedad étnica Sexual, etcétera Un poco forzada En las propuestas Que a veces no se justifica Y me gustaría Que alguien comente Algo al respecto Alguien quiere comentar Algo al respecto Sobre la forzada Variedad étnica Que hay actualmente En las películas Y bueno, eso se refiere También a que bueno También estamos en tiempos Un poco raros Porque, no raros O bueno, hay que ver también ¿No? Bueno, me acuerdo Hubo una polémica En las series de la BBC ¿No? Hicieron, volvieron a hacer clásicos De Jane Austen Y de, bueno, no sé De qué otro actor así De estos escritorianos Autoras Y las protagonistas Eran actores Actrices de color ¿No? Actrices negras Y pues estaba claro Que no, que no, que no Que no correspondían O sea, que Henry VIII ¿No? Ana Bolena Pues no, no era de color Pero bueno Entonces estaba esta disyuntiva Entre con estos tiempos Pues que en esta La corrección política Parece ser muy importante ¿No? Que todos tenemos como O sea, que pensemos Que no hubo racismo Bueno, que racismo existe Pero que no hubo Que históricamente No sé Entonces ¿Qué está pasando aquí? Nos estamos Referente a lo que dice Honeylock S.A. Nos estamos Pues volviendo Cada vez más moralinos O realmente Nos estamos volviendo Cada vez más abiertos ¿Ustedes cómo ven? Bueno, yo creo que Sobre todo en el cine Norteamericano Si tú ves el cine de Hollywood Siempre ha sido muy político ¿No? Y hay una cuestión De ser políticamente correcto La cuestión era Con las redes O sea, antes tú podías Tener una forma De pensamiento O expresar una idea Que quizás era Cero políticamente correcta Y realmente no iba a tener Una gran repercusión Ahorita es El mínimo comentario ¿No? Y ¡Fum! Explotan las redes sociales Entonces yo creo Que sí En este afán De tratar de ser Políticamente correctos Se están forzando Muchas cosas Que no van al caso ¿No? O sea Si Si el personaje En la película Es de raza negra ¿No? Pues obviamente Tiene que ser interpretado Por un personaje De raza negra Pero recordemos Que al principio Incluso Los personajes De raza negra Eran interpretados Por blancos Tintados de negro ¿No? Y entonces Así ha ido evolucionando Entonces yo creo Yo siento que ahorita Con toda la cuestión De la inclusión ¿No? Se empieza a ver eso ¿No? En todas las películas Quieren meter Una cuestión De Alguien que pertenezca A la comunidad LGTB Ah Porque si no Los cancelan Que están Y otros Le hubieran miedo De este tiempo ¿No? Que te vayan a cancelar Está cabrón Exactamente Entonces yo siento Que ahorita El gran problema Es querer complacer A todos Cuando eso es imposible ¿No? Y A todos Ahí Y no Y entonces Y empiezan A dejar Lo que realmente Quieren decir En su película Lo que realmente Quieren contar Lo que realmente Importa ¿No? Y entonces Creo que si es algo Algo terrible De lo que está De lo que está pasando Porque no No tiene sentido Si ser políticamente Correcto Realmente Cambiar a las cosas Yo estaría Al cien por ciento Pero es como Nada más Es como un cambio Por encima Cosmético ¿No? Exactamente Porque por dentro Sigue habiendo Muchísima gente Racista Clasista Entonces creo que El cambiar Por ejemplo La forma de hablar ¿No? Incluir de este tipo De personajes Es nada más Como que Para taparle el loco Al macho No digas eso Al macho Porque Al macho Al macho Al macho No, si coincide un poco Y también Creo que A veces Muchos se guían Porque ciertos festivales O ciertas Como academias Internacionales Te dicen Es que si tu película No incluye A uno de raza negra A un indígena A alguien de la comunidad Lésbico gay Tu película No puede participar Entonces yo creo Que también Se ven En esta necesidad De incluir a la fuerza Hay unos que si los hacen Y hacen un buen trabajo Pero hay otros que dicen Es que necesito meter A alguien de raza negra O alguien gay Y lo hacen forzado Y lo hacen como para Nada más Cumplir un requisito Y no lo hacen Con una finalidad De generar Como que una Conciencia De quitarnos Todos estos racismos Todos estos tabúes Que vienen Y esto Y también Hasta que punto O sea Las nuevas generaciones Los empañas Es verdad Que se echa También mucho Pero O sea Hasta se enojan Porque la nueva sirenita Va a ser morena Entonces Quieren inclusión Pero se enojan Porque la sirenita Va a ser morena Entonces es así Que quieren Y ella mismo lo sabe Y ella mismo lo sabe Entonces creo que Por ahí debemos De empezar De saber Que es lo que queremos Y también aceptar Y este Que haya Que haya un gay Que no haya un gay Que haya un negro Que si lo haya Y que no lo hagan Nada más por cumplir Un requisito Para meter Sus películas de trabajo A un festival A una competencia A una competencia Lo mismo Ya ve Lo políticamente correcto Me clavé Con los títulos De los libros Este Perdón Regresando Regresando Pues Estos tiempos Estos tiempos Regresando Estos tiempos Sí Pues como Como lo han dicho O sea Que Que quieren Se le quieren ver Esta polémica De la sirenita Y de la inclusión A mí se me hace Ya luego Una vacilada Sucede también Hasta en la animación O De no Es que no se parece A nada al cómic Y se han soltado En el tráiler Y frenan la película Un año Hasta que el personaje Este Como el público Lo quiere Entonces Ya es un poco Entre lo consumible Y lo que quiere hacer También el artista O la persona Es como de O la dictadura De las redes sociales También Desde las redes sociales Ahí te ejecutan O sea Si no está Si no está Visible Nadie lo va a ver Y la van a fundir En redes Y que también es De doble filo Te va a llevar A que ¿Por qué La habrán censurado? Censurado en En Netflix La sacaron Vamos a verla O sea Ya no sabes Qué es lo que va a pasar O qué es lo que Vaya a venir O sea Ahorita estamos haciendo Algunos chistes Y a lo mejor Van a decir No ya ni lo vean Ahí al Rodrigo Porque están vacilando Cancelelo Pero no Esas Ya no se pueden tocar No nos cancele Me acuerdo todavía Imagínate que antes En los chistes O a lo mejor En la comedia No se podía tocar Que el estado Y la virgen de Guadalupe Ahorita ya En varios Están doperos Y ya hablan Ya sueltan sus chistes Pero de repente Digo No es que Aquel Mencionó O es un chiste Sobre el pederasta Que a lo mejor Ni siquiera Está tan explícito O sea Como que lo menciona Pero ya no toma Como que se está volando Entonces es También es que Ir un poco Con pinzitas Y también Ese trip En el cine De ir con pinzas Pues al final No dices nada No dices nada Y termina Este Como con hueva Decía Como el mensaje Que quieran dar Decía Carlos Sorín Cineasta argentino Pues que si quieren Un mensaje Vayan al correo La película ya está Y ustedes Como la perciban Como la van a ver O sea Tienen diferentes lecturas Un maestro de cine En el CCC me decía Es que no nada O sea Nosotros Aquí podemos ver la película Y como nosotros Tenemos nuestra educación Vamos a ver 6, 7 películas distintas Y eso es lo chingón Y eso es lo rico De cine A lo mejor La imagen va a estar ahí Pero a mí me evocó esto Por lo mejor Como tú estás Yo por ejemplo Cuando vi Her La primera vez Se me hizo una reverenda Jalada Dije yo No que no sé qué Después ya la vi Así de broken heart Estaba que me llevaba La ciudad Y vi Her Y dije no manes Te agarró sensible Te agarró sensible Porque me agarró sensible Y eso es lo que trae Sí Y ahora yo veo Y digo no Soy yo Yo me perjudico A través de las redes La soledad ¿Sabes? No Y ese es en serio Es la manera De consumir Tú lees Ahorita el principito O cualquier libro Y seguramente Cuando lo lees En la primera vez Te lo lees Y le vas a dar Otra lectura Otro enfoque También de eso se trata El arte Y el séptimo arte Que sea en el cine Ok David Villanueva Nos manda saludos Marcos Urbentes También nos manda saludos Bueno Y nosotros también Nos saludamos Isabel Cruz Daza Juan y Loc Ese también tiene Otro comentario Ahí ya se me fue Ahorita lo digo Creo que Creo que las productoras ¿Dónde están? Aquí está Ya ven Todos lo tienen rápido ¿Eh? Todos lo tienen rápido Yo soy el lento Ya Ya rápido A ver Juan y Pues a mí me llaman la atención No eso ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije ¿Dónde estás Juan y Loc? Ya aquí está Creo que las productoras Tienen claro lo que quieren Que pensemos Claro lo que quieren Que pensamos Y demás Pero ¿Quién trabaja? Es la pregunta Creo que los jóvenes No pueden ¿No pueden qué? No pueden No puede Creo que los jóvenes Pueden apreciar buen cine La cosa es que no están Accesibles a ellos Jordi Castañón nos está viendo Es como el etiquetado De los alimentos Juan y Loc Ya está Un buen viaje No, sí Estamos viendo El etiquetado De los alimentos Jordi Castañón Un gran abrazo Juan y Loc También Gracias Gracias por vernos Y Videl Río También nos está viendo Michael Morales Margarita Miranda Margarita Miranda López También nos está viendo Bueno, vamos con nuestra audiencia Ustedes escuchan a gente reír Es porque tenemos audiencia Aquí en vivo Vamos a ver ¿Qué opinan? Emanuel Hola ¿Qué onda Emanuel? Está chida tu camisa Y en vivo Coincidimos en En modo playero del estado ¿Cómo ves este centro de cine? Como de la vieja escuela Que me considero Y que ahora ¿Qué tan vieja? Noventas Noventas Porque todavía nos tocó Ir al blogposter O al videocentro Después descanse Y escoger una película Y tratar alimentarse Con la familia O solo de Oye, este Hay una película Que se llama Matrix Vamos a verla ¿No? Y de repente Te marca toda la vida Esa película O no sé Star Wars Pues crecimos con Star Wars Y crecimos con esta magia del cine Que ahora pues Es más de hueva Ver en internet ¿Qué ves? ¿Con qué te vas a dormir? O en su defecto Buscar qué vale la pena Y hay un documental De Paul McCartney Pero lo voy a ver pirata Porque aquí no está Es streaming De repente Buscas ese tipo de cosas Y dices Órale Y hay que buscarlo Hay que buscarlo A mí los observantes Pues tú crees que ahorita Como consumidor Este Pues ya la O así que los consumidores Primarios De cualquier objeto De entretenimiento Que son los jóvenes Están buscando Cuestiones mucho más Pues digamos esto De un minuto ¿No? Sí Que no les mueva mucho la cámara Que les digan Es como esta mugre Llamada TikTok Que tienes que ver al momento Una mugre O una chica bailando Allí con cosas Alrededor O exhibiendo algo Porque pues es un consumismo Consumismo rápido O sea En el cine Si no te atrapa Al momento Como este Comparado de imágenes Que están en el scroll En el twitter En el instagram Es como consumir Drogas ¿No? O sea Te tiene que atrapar Si no te atrapa Va a la siguiente Y va a la siguiente Eso pasa ahora Con Netflix Eso pasa ahora Muy bien Muy bien Este ¿Qué onda con este tema? Clélia Clélia Yo la verdad Me gusta mucho poder Entrar adentro de la mente ¿No? De un productor de película Porque puedes ver Como Como él Puso en En video Lo que quizás tú leíste Ahorita va a salir Este Dune De Denis Villeneuve Y pues no sé Según como yo Pero yo vi a Dune En los años que 90 Y crecí toda la vida Pensando en esta Como que una Diferente manera De verlo Y ahorita tenemos La oportunidad De quizás ver Otra persona Pensar un poco ¿No? En esos sueños Yo soy mucho De ciencia ficción Me gusta mucho leer Y después ver las películas Obviamente Nos decepcionamos todos ¿No? Un poco Vamos a decir Creo que una de las últimas Únicas películas Que me gustó mucho Como acabó Desde el libro Fue el perfume ¿No? Porque Patrick Zunskine Tenía este libro Grandote Todos lo leímos Fue así como Un libro Muy impresionante Y después la película Fue increíble ¿No? También muy grande producción Europea Gringa Canadiense Pero es padre Es padre poder Realmente ver Adentro de la mente De un productor Como él contaría Una historia Como el movimiento De la cámara Todo ¿Pero tú crees Para los más chavos Como lo están Platicando aquí Sea padre eso O ya es como No lo de ver Ver en la mente De los creadores O sea Que para los jóvenes Es atractivo Hoy en día Decir Voy a ver la mente De este creador Porque seguramente Lo que ha hecho Es magnífico O me va a dar esto Ahorita ya Más bien dicen Ay que hueva O sea Si no lo veo En 30 segundos Un minuto Pues para qué ¿No? Pues no puedes conocer A Hitchcock En 30 segundos No y tampoco Puedes conocer A Wong Kar Wai En 30 segundos O sea Realmente son Movimientos de cámara Son maneras De llevarte No una ansia Como para saber El final Hitchcock creo Que de hecho Él inventó Como un movimiento De cámara Que no tenía Que explicar Tanto Como te llevas Del punto A Al punto B Normalmente creo Que en la cinematografía Siempre tenían Que explicar Nos vamos A casa De la abuelita De repente Hitchcock Pone realmente En producción Como una edición Que te da mucho A imaginar ¿No? Entonces pues si Es para hacerte imaginar Yo creo que en realidad Somos todos changuitos Que estamos viendo ¿No? Todavía la vida De nuestros De nuestros compadres A través de Películas De cantar Pero si vivimos A través ¿No? Vicariously Live Through other people's Thoughts And Production Ok 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 Eso ¿Qué es lo que dijo Lalo? Ay si no ya Irene Martínez Andibá nos manda saludos Iván Ruiz Fili Jiménez ¿Cómo ves? Ya te estás durmiendo Ya te está burlando Esta película Ok No está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Yo coincido con Muchos de los comentarios Que han dicho Creo que Yo creo que el problema De todo está como siempre En el dinero Pero también la gente Tiene mucho que Mucho que ver ¿No? Es decir Si nosotros Tomamos el cine Como una forma de expresión Como arte Entonces Tendríamos que entender Que no todo el cine Va a ser divertido O te va a hacer reír A los 20 minutos O a los 15 O a los 2 ¿No? Es decir Cine es una forma de expresión Y la expresión O sea No vivimos en un mundo feliz Hay cosas también Que son crudas O que son tristes Y que no por eso Tiene que ser un mal cine Simplemente No es divertido Ahora eso no quiere decir Que nos clavemos En una o en otra cosa La cosa es encontrar Un equilibrio ¿No? Y no meternos A ver puras películas divertidas Que por lo general Son basura Desde mi punto de vista Pues o sea No dejan No dejan ningún contenido valioso Para la vida en sociedad ¿No? Pero eso no quiere decir Que no las veamos Hay que verlas De repente uno llega cansado De trabajar Y pues no quieres pensar Quieres ver una película divertida Pues la ves Y está muy bien Y está padre Pero clavarte Y nada más ver eso Incluso siempre A mi me parece Que es un error Que digo El capitalismo Nos ha llevado allá Porque Porque siempre le echa la culpa De todo el capitalismo Porque la tiene ¿No? O sea Digo ¿Tú crees que el capitalismo Ha llevado a que los jóvenes Hoy en día Consideren el divertimento Una cosa en un minuto? Claro El cine Con lo mismo El cine se convirtió El cine siempre ha sido propaganda ¿No? Pero ahora ya se convirtió Más en propaganda Ajá Y pues claro Que ha llevado A que las sensibilidades Se vayan transformando A esto ¿Y cómo lo hace? Pues simplemente Con los canales de distribución ¿No? Y aquí lo decían Pues ¿No? Es decir ¿Para qué hago una película Que va a dejar un mensaje Si al final nadie me la va a distribuir? Nadie me la va a comprar Nadie va a querer ir a ver ¿No? Y tienen razón Pues o sea El sistema Te obliga a hacer algo divertido A hacer algo gracioso A meter a un indígena Porque lo tienes que meter O a meter a ¿No? Pero eso es Las necesidades de capital Que cualquier proyecto necesita Para poder ser Por lo menos sustentable ¿No? Ya también nos podemos ir al exceso De ser un negocio ¿No? Que también es válido Pues no O sea Lo que yo sí creo Es que Nos lleva a todo eso Yo 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 puedo poner el ejemplo Del café Yo Esta actividad del cine La inicié Con un ciclo anarquista Y Y nadie vino O sea Vinieron dos personas Y fue un mes Pusimos unas nueve o diez películas Muy buenas No todas eran documentales Sino eran de distintos De De distintos temas Y dije yo Tengo O sea Me voy a aferrar a esto Y voy a seguir Pero tengo que ser flexible Ya no va a ser películas Totalmente anarquistas Y justo en esa época O dos meses después Se estrenó Roma En Netflix Y dije bueno Voy a poner Roma Aquí varios lugares Pusieron Roma O sea Yo fui como el enésimo O sea No descubrí el nilo negro Fui como el enésimo lugar Que lo puso Pero El gran éxito que tuve yo Fue que lo puse Con subtítulos en inglés Todo mundo lo puso Con subtítulos en español Porque hay partes En los que se hablan Lengua indígena Entonces yo lo puse todo Con subtítulos en inglés Y Y los gringos salieron Los gringos salieron Bien emocionados De hecho tú viniste ¿No te acuerdas? O sea Había gente hasta En el En el suelo Este Lo volví a hacer Porque los gringos Me dijeron Oye la vas a volver a poner Y yo les dije No lo tenía pensado Pero pues la vuelvo a poner Y la volví a poner Y se volví a llenar Entonces ahí estábamos En los dos extremos Por un lado Poner algo totalmente Con el concepto Que yo tengo del cine Para mí Que es la expresión Y el ciclo anarquista Y algo Que era el boom Y comercial Entonces dije Tengo que buscar algo A la mitad Algo que deje un mensaje Pero que a la vez No sea Pues ya el boom Comercial O digo Que también Roma Pues se vendió Como una película Entre comillas Independiente Pero así se vendió Entonces empecé A primero Luego hice un ciclo De cine mexicano Dije bueno Pues ya si les interesó A los gringos Voy a hacer un ciclo De cine mexicano Con subtítulos en español Y yo aproveché Para explicar un poco La cultura De México O sea Realmente conocieran Más lo que es México Y no nada más Los trajes típicos Que están Conocer un poco más El México profundo Y ya de ahí Le fui Le fui variando Y ahora paso Solo películas independientes Yo puedo poner Más Roma Porque hay más Roma Puedo comprar el DVD O sea Yo puedo llenar El café De gente Pero uno tiene que tener También objetivos Y creo que Rafa lo decía O sea ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es que el café Este lleno Y que la gente Este consumiendo Bueno pues entonces Voy a conseguir Las películas nuevas De Avengers Hasta en la ilegalidad O voy a hacerlo De esa forma Yo podría hacerlo De esa forma Pero creo que Éticamente no es lo que Yo busco Entonces yo pongo Películas independientes Y vienen tres personas Y a veces O sea La actividad es gratis ¿No? O sea Es como una aportación Para la comunidad Y me conformo Con esas tres personas Y si voy a quebrar Voy a quebrar Con el cine independiente Bueno tampoco si es Tantantantinativo Pero O sea A lo que yo voy Es que si podemos Encontrar un punto medio Y hay películas De cine independiente Que son O sea No necesariamente Y dice Juan y Love Entonces el problema Poder hacer el guion Bueno Podemos platicar Y nos pregunta ¿Qué café? ¿Dónde está este café? Está aquí Cerca del llano En Pino Suárez 700 ¿Qué? ¿Sepescientos qué? Pino Suárez 700 Local 12B 12B Muy bien Pero bueno Hasta aquí mi comentario Joaquín Sí Muy bien Y Luis Jiménez Y Juan y ese Love Bueno vamos Porque ya también Se nos va Y a ventas Hay que rápidamente Tocar ese tema Que es este Por lo que pensé También este Este foro Y es el cine De superhéroes En lo personal Creo Que el cine de superhéroes Ha venido a terminar Con el cine Que mucha de la Nula Nula O no nula Pero poca O escasa O no tan abierta Este disponibilidad De las nuevas generaciones Para consumir cine Tiene que ver básicamente Porque todo se lo ha reducido A los buenos contra malos A los superhéroes Heroicos En mayones Que tienen superpoderes Y que vuelan Y que son super increíbles Y entonces Nos hemos Hemos ido Hemos ido Como espectadores ¿No? Como grupo social Que consume Ficción Nos hemos ido Progresivamente Encerrando En este tipo De consumo ¿No? En que todo sea Película de superhéroes Hoy Hay muchos jóvenes ¿No? Me lo decía Una persona Que no voy a decir Sin nombre Porque lo voy a quemar Pero O sea Sí O sea En una 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 actividad Este pidió a sus alumnos Pues que le dieran Con los diálogos De una secuencia De una película ¿No? Habiendo Habiendo ciento ¿Cuántos? ¿Cuántos? De 1800 ¿Nun noveciento? No 1895 Bueno Estamos hablando De que Tiene cuántos 1895 Para Ay sí Bueno Tiene un chingo de años Tiene como 120 años El cine Habiendo 120 años De historia O ciento veintitantos Estos chicos Solo pueden reproducir La discusión Entre Superman Y Batman La película Que le gusta mucho De Lalo Por cierto Esto de Tú sandras Le dice que es Superman De Lalo No sé Qué chingos Bueno Eso Eso es todo Lo que pueden reproducir Eso es todo Lo que les importa Entonces ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué nos ha Reducido Este asunto De los superhéroes? Hoy Hoy bueno Esto lo tengo que decir Cuando hacen notas De Marvel Que además En Facebook En redes sociales Es todo lo que hay ¿No? De repente Sobre cine Marvel esto Marvel otro Va tal personaje Del cómic Tal personaje Del cómic No va En el cómic No sé qué Y entonces Wey O sea Todo el consumo Cultural Que en este momento Estamos teniendo Es básicamente La cultura En la que nos estamos Moviendo ya Y entonces También viene La pregunta De pues ¿Qué viene después de esto? O sea ¿Qué viene después? O si viene algo Después de esto O el que llamen a Marvel La casa de las ideas No mames La casa de las ideas Básicamente Haciendo veintisiete Veintiocho películas Veintiocho películas Con personajes Con mayones Y volando Y todo Y son la casa de las ideas Porque hoy En esas nuevas generaciones La única idea Que tiene sobre las cosas Es el escapismo Más fácil Más este Abyecto Y sobre todo Pues más falso Y bueno Esto lo tenía que sacar De mi sistema Ahora Vayamos con nuestros invitados A ver ¿Qué opinan Sobre los cines superiores? Igual Igual el cines superiores Les mama Les mama Como dije Alejandra Así Les mama Pero Este Pero bueno Vamos a ver Que opinan Que no hay problema Que les mama Bueno A mi El cines de superiores Actual Realmente No me gusta mucho Porque es Tantas cosas Y luego Mezclan a diez personajes Realmente no No me gusta Me gustaban Por ejemplo Obviamente Cuando era niño Y Superman Por ejemplo ¿No? Es al niño Cargando un coche Y órale ¿No? Probablemente me encantó Yo creo que es una Creo que es una cuestión Es una cuestión Claro Pero va a ser una cuestión temporal Sí Pero temporal Pero Marvel No tiene para cuando O sea Marvel ya se echó ¿Cuándo ya se echó? 12 años 28 películas 30 horas Miniseries O sea Que tú digas temporal Pues no se ve cuando Que se vayan a ir Pero Bueno Espero Espero que en algún momento Si Pues El mismo consumidor Va a solicitar Otro tipo De Productos ¿No? A mí Como te digo Lo personal Si me entretiene O sea Te mentiría Si te digo No, no las he visto ¿Tu película favorita De superhéroes? ¿De las viejitas O actual? En general A mí me gustó Mucho Batman Cuando fue el protagonista Michael Keaton Esa me gustó mucho ¿Las dos? ¿Las dos primeras De Tim Burton? Sí El diseño de arte Me gustó mucho Obviamente Las últimas de Nolan Se me hizo Un Batman Muy, muy padre Caballero de la noche La tecnología La dos La dos Y obviamente Las de Superman ¿No? Me gustó La del hombre araña La primera ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora me estoy dando cuenta Que sí Ahora sí que sí Me gustan ¿No? ¡Váetame, mamá! No, sí de superhéroes No, sí Sí me gustan Pero por ejemplo Cuando es sobre Un superhéroe nada más Y como que tiene Una Ahora sí que Una buena historia Por ejemplo Me acuerdo cuando vi Iron Man Yo realmente No, nunca fui de cómics ¿No? Y sí me da Muchas veces Porque no Es que en el cómic Este Yo no tengo ni idea Yo nada más Tengo de ver la película Y cuando vi la primera Realmente sí me gustó Todo se dijo Oye Está bastante entretenida ¿No? Pero sí Después ya es Demasiado Ahorita ya yo siento Que ya es Demasiado Creo que si Lo vemos así como En la cuestión De la oferta Y la demanda Sí va a llegar Un momento En que En que No creo que vaya a haber Tanta demanda Sobre ese tema Y van a tener que inventar Algo A mí lo que me da miedo Es que lo que van a inventar A lo mejor va a ser peor ¿No? Quizás habría forma Si hubiera forma Como que de aplicar Un pequeño Como Reset ¿No? Y decir Ok Ya llegamos Aquí ya la regamos ¿No? Vamos a regresarnos Un poquito Hasta donde más o menos Íbamos bien Y por aquí ver Algo que Alguien comentó Ahorita Que se me hizo Súper interesante Que antes Ibas Rentabas Una O dos Películas Mucho Y las veías En familia ¿No? Y ahí veías La película Y entre todos Viendo Esto también Ya se perdió Ya es todo mundo De sus cuartos Y todos De sus celulares ¿No? Entonces creo que Si El Yo no creo Que tenga que ver Tanto con el género Del Cine de superhéroes Sino más que nada Con la dinámica Cultural Social Que estamos viviendo ¿No? Y ahora Con esta posición De la pandemia A mí Por ejemplo A mí Algo que me encanta Es de ir al cine Más allá que lo ves En la pantalla grande Es también Esa atmósfera Que se genera ¿No? Cuando pasa algo Y sientes Como toda la banda En el cine Es como que O al contrario ¿No? Ahorita es como Que todo el mundo Está aquí En sus celulares Entonces Seguramente Van a seguir haciendo Muchas películas De superhéroes Pero yo Yo sí siento Que va a llegar Un momento En que En que se va A saturar ¿No? Como Como se han saturado Muchas otras Otras fórmulas Porque ahorita Ya es una fórmula Y yo creo que va a llegar Un momento En que se va a saturar Y como que va a empezar Y una nueva fórmula Y una nueva fórmula El chapulín colorado De la película ¿Qué es lo que sería bueno? ¿Qué es lo que sería bueno? Disney ya tiene los derechos De los personajes Y chastellitos O sea, ¿no? Sí, sí, sí Sería interesante No, no, no Es verdad Sí, sí, ya, ya, ya Pero sería interesante Ver por ejemplo Superhéroes mexicanos ¿No? Ahí sí sería totalmente Diferente ¿Sí, tú crees? También es a mí El chapulín colorado Se viene aportado Por no sé El superpoder de reventarte Tres botellas de mezcal Por ejemplo, ¿no? Eso es para ver ¿Quién te aguanta? A ver qué te aguanta No sé O sea, puede Yo creo que Volvemos a la cuestión De la creatividad ¿No? La cuestión De la inmediatez Y pues es lo que estamos viviendo Desafortunadamente Ok, Kerwin Nos manda saludos Y también se sigue a Mingüero O esa reversión Y dice Bueno Sí, exactamente El cine de superhéroes Había Hay una expresión Que, bueno Hace unos años Entrevistaron a Alejandro González Iñárritu Por estar promocionando Su película Con Donado DiCaprio Renacido Que ganó un Oscar Por esa película Y a él se le ocurrió En alguna entrevista Decir algo así Como que El cine de superhéroes Que en ese momento Estaba empoderándose Con Marvel ¿No? Estaba con todo Que ahorita ya Está totalmente posicionado En todo el mundo Que es lo único Que busca la gente En el cine tal vez Bueno Que el cine de superhéroes En sí Era un Un genocidio cultural Un genocidio cultural Así le soltó El autor de Amores Perros Entonces luego Le preguntaron A Robert Downey Jr. En alguna entrevista Que también estaba Estaba promocionando Algo de Marvel O los Los Vengadores 2 O no sé cuál Y él dijo algo así Que bueno Que eso lo decía Que le sorprendía Que Iñárritu Conocera la palabra Ese tipo de palabras Porque el inglés No era su idioma natal Entonces Pero al final Creo que ha pasado Un poco Lo que está Lo que dijo Iñárritu Aún mucho ¿No? Realmente sí Es un genocidio cultural En el sentido Pues de esto De que nuestras Otras O las opciones De estos públicos No de nosotros Ya rucones Ya Siéntese señora Siéntese señor No Que ya Bueno Que crecimos Realmente Anhelando Buscando Ver películas Buscando Ver cine Buscando A directores Buscando Filmografías Completas Buscando Buscando Ahora ya No se está Buscando Nada Ahora ya Es El cine Superhéroes Es La El Blockbuster De Eterno La cartela Se vuelve Un asunto Blockbuster Todo el año Que antes no era así Y ante esto Pues que Que es lo que Queda Por hacer O que es lo que Viene O que es lo que Corresponde A cada creador ¿No? Bueno Ya estoy como Debrayando ¿Tú cómo ves? Estás debrayando Melina No pues es que También Creo que Esto viene Desde los años 90 ¿No? Desde el Tratado de Libre Comercio Ya me voy a meter A cosas muy Muy intensas Pero No, no, no Sí, sí Pero Dentro del Tratado de Libre Comercio En la parte de Toda esta cuestión Cinematográfica Decía Estados Unidos ¿Sabes qué? México Yo quiero que O sea Toda la producción De Hollywood Vaya directamente Hasta en el Canal 5 ¿No? Hasta los televisores Más comunes Creo que Desde ahí Como que Alma Schoenegger Que Hasta las caricaturas De los superhevels Bueno, para Noche Schoenegger Hizo El Vengador del Futuro O sea Hizo películas realmente Depredador O sea No, no, no Digo Ya Y uno ve después Que eso sí tiene como que Ya está Parece un clásico Dices No mames No soy la buena actora De Terminator Terminator Claro Yo empecé O sea Por mi hermana Empecé a ver cine Y fue Terminator Y fue Jack Rombantam Y todo eso Entonces Creo que desde ahí Empezó como que A marcarse mucho Este estereotipo Del cine gringo Que se fue marcando Que se fue transformando Que empezó Marvel Que empezó DC Y el de hacer sus Guerras de que No, mira Es que yo ya saqué una película Y ya saqué otra Y ya nos vamos a juntar Y voy a juntar más Y voy a generar un poderío Y creo que También todo eso Ha generado de que Nosotros estemos como Chaguitos Así de que Ay Voy al cine Voy a ver qué hay, ¿no? Y haya una película En la sala de arte A las 11 de la noche Y tú vas a las 6 de la tarde Y qué hay Avengers 20 salas 20 funciones Y digas Pues bueno Tengo que consumir Avengers ¿No? O DC Comics Y te metes Andale Y te metes Y pues te echas un sueño maravilloso Porque Pues Dices Eso es hecho de computadora No es algo hecho Como que Con una secuencia Con un buen fondo Un buen guion Sino Pantalla verde Pantalla verde Y que nada más Satan un ratito Y tú ves a todos los guayos Y dices No, mira Es como se echó esa pirueta Y Uy ¿No? Entonces Yo creo que Si es como Todo está Como que nos han manipulado En el sentido de Qué contenidos Tenemos que ver Entonces Sí Yo creo que Ahí Nos limitan Tanto Netflix Cinepolis Disney Todas las plataformas O sea Nos limitan De que Esto va a estar Voy a tener las de Sun Raimi Spider-Man Que a mí me gustan Pero Dos años Ah, pero ¿Sabes qué? Como ya Se va Este Como ya Esto ya nadie Lo ve Este Ya mañana La quita Entonces Ahí estamos Como pendejos Viendo que Ay, no, no, no Me tengo que echar Este En este día A las 3 Porque si no Ya no las voy a ver Oye Pues Mejor cómprate Tus películas Y ya no dependas De Netflix Ya no dependas De Netflix Pero ya también De comprar películas Ya no Ya los piratas Tronaron Así que tú digas Muchos piratas Ya no hay Pero O sea Te desapegas A estas plataformas De decirte Qué ves Claro Y también Y tú decides Así de Ah, me vale Que lo dejes Netflix O me vale Que sí O no tengas Las películas De Kubrick Yo las tengo aquí Aunque sean piratas Aunque sean originales Y yo las pongo Cuando yo quiera Invito a quien yo quiera Pongo mis Netflix Cuando yo quiera Entonces yo creo que Si Me la pelas No te Espera Si también lo sentenias Y la pongo A la velocidad normal No A mi lo sentenias No es cierto No No Rápido De que Ay, quiero ver Y cómo Godzilla Se mata Contra Este King Kong Y O sea Espérate No O sea Si está bien Que consumamos Este cine Pero O sea También nos delimitan A buscar otras opciones Y en estas generaciones nuevas Que vienen De que Ay no Me da por ver A ver Mejor ya La que tengas Entonces creo que ahí Estamos cayendo En un hoyo Cada vez más Profundo Y que nosotros Los que ya decimos Nos decimos Señoras Señores Entonces decimos No Espérate Hay más cine Y ellos Pues No sé Que vaya A pasar Pues La persona Mi película Favorita De Superheroes Es este Pues La Batman Original De Tim Burton No Este Y uno De Marvel Pues Podría rescatar Este Podría rescatar Doctor Extraño Que Es como Doctor Peyote Pero bueno Fuera de eso ¿Tú cómo ves el tema De los superhéroes? Porque yo sé que te maman Los superhéroes No pues no me conoces bien Porque si me maman Los superhéroes Pero no el cine De superhéroes No No Si soy como Un poco Lo que dice Piñarrito O sea que Ya ahorita están saliendo Como Pues como churros Como es El término La palabra churro Es uno tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Y realmente Tiene azúcar Pero no te nutre Realmente No hay como Un nutriente O ya Ni tienen sabor Y es justamente Fíjate que se me hace Curioso Ahorita lo que Lo que dijiste Del genocidio cultural Porque es prácticamente Lo que dice Birdman ¿No? O sea No, no, no Birdman La película La película Deñárritu Que se llamó La No, no Pero tiene otro nombre La inolvidable Soportable De la ignorancia Que es una cosa así Perdón No sé cómo es La virtud de la ignorancia Ahí está Bueno Pero es Birdman Y es justamente Habla de eso O sea Michael Keaton Quería él Hacer su obra Su teatro Pero los japoneses O la gente Quería ver La quinta Del hombre pájaro O sea Ellos no querían No les importaba Su actuación Lo que querían Era verlo de nuevo En el traje de Birdman Y se me hace un poco Chistoso Que Robert Downey Jr. Diga que Que este Que le sorprendía Que le sorprendía Eso cuando Robert Downey Jr. O sea Tú le enseñas A un chavo Y no es Robert Downey Jr. Es Iron Man Iron Man Sí, claro O sea No es No es Sí, porque Tú ves a Nuestra generación Conoció a Robert Downey Jr. Porque Por Chaplin No, porque No salía de la cárcel Siempre estaba en la ciudad No, no, no Es que se rogaba demasiado Siempre estaba en el cabo Básicamente Pero o sea Ahorita es Iron Man Es los Iron Man Esta La chica La viuda negra Es la viuda negra Thor Thor No sé cómo se llama Es Thor O sea El actor Entonces Yo la estuve leyendo un poco ¿Eh? El actor El 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 chico El Capitán América ¿Cómo se llama? Chris Evans Chris Evans Es el Capitán América No es Chris Evans ¿No? Ya se murieron Ya como que los jubilaron Sí No, no, no Ya los Pero o sea Ya se los Se los comieron El Hugh Jackman Es Wolverine O sea No es Hugh Jackman O sea Tú O sea Tú dirías Alguien es No, es que es Hugh Jackman Él es Wolverine Son las películas de Wolverine Entonces Imagínate Qué tanto Ahorita Ha estado tan Por a mí Chafa O sea Que no haya Como decía Otros Guiones Otra manera creativa De contar Otras historias Que es Estamos hablando De cine De De superhéroes ¿No? Por ejemplo Para mí Ahorita que dijiste Una película De superhéroes Que me guste a mí Se llama Hombre el misterioso Si creo que ni es de superhéroes Pero son Bueno Son personas Sí, no Superhéroes Era Doctor Furia No Mister Furia Sí, sí Y era como De bien No te la lo Y sí, sí Es cierto O sea ¿Por qué no hacer Ese tipo de Es A mí Para mí Una de las Pelis de superhéroes Es esa Cada vez que me dice ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, vámonos A efectos Quizás Y me gusta Porque como Llegó bien al cómic Es bien El toro En Hellboy Para mí Hellboy Es Hellboy Porque o sea El Mike Mignola O sea Para mí El cómic Es en el cómic Tiene su lenguaje Son las viñetas Es ahí ¿No? Como en el libro Es en el libro Tiene su lenguaje Si hay una adaptación Sí Por eso es de una adaptación Aunque uno dice No me aguas Porque O sea Mike Mignola De Hellboy Estaba bien chido Y cuando lo logra Poner a Hellboy ¿Sabes? Con los prostéticos Y que sí se parece Al Al Los 300 También por ejemplo ¿No? Que estas Estas Cámara lenta ¿No? Que sí Retrata bien El Lo que le quiere decir El cómic ¿No? Por eso O sea Si no Yo digo Si no Necesita una adaptación Al cine ¿Para qué hacerla? ¿Para qué hacerla? Pues sí Y Marvel ahorita A mí me da una Hueva Tremenda Cuando sacan Las Como los multiversos Que tienen 2030 2036 No manches O sea Sí no Pues ya hay Multiversos ¿No? Para tirar para arriba Entonces ya En serio A mí Yo la última De Marvel Por eso veo complicado Que se acabe El cine de Superheroes Porque ya con los multiversos No Igual por ejemplo A mí me gustó Cómo llevaron De Mandalorian Pero de repente Que ya salió Y ya A ver Espérate Vamos a digerir Todavía esto ¿Por qué nos dices? O sea Lo que viene Es como decir Les tengo un spoiler Al final Nos vamos a abrir todos ¿No? Eso es un spoiler ¿No? Pero para qué Nos tienes que Decir O sea Aguántese ¿Para qué? Para que Se compren Netflix otro año más Otros tres años más ¿Disney? ¿Qué haces? O Disney Que al final de cuentas Va a ser todo Disney Entonces es un poco Triste la realidad Del cine de superhéroes Y de lo que estamos viviendo ahorita O sea Al final de cuentas También Star Wars Lo inventó ¿No? O sea No nada más George Lucas Digo Ok Mi visión No nada más La película Sino Que en la navidad Te van a regalar A Luke Skywalker A Han Solo También lo vas a poder ver En el serial ¿No? Y ahora no nada más Vas a poder ver la peli Sino también Vas a comprar la espada Y te vas a sentir En Skywalker Pero ahorita ya A lo mejor No me quiero sentir El hombre araña Pero vas a ver la peli Y te regalan el vaso La cuchara Bueno no te lo regalan Lo tienen que comprar Te lo venden Y el gancho Pues es el niño El sobrino El hijo Que es el que lo quiere Porque quiere El dispensador De palomitas Por la cara de Venom Por la cara de Venom Y eso se ven Venom Chafísima Ok Muy bien este Ah mira Rafael Tienes una admiradora Tania Arenas Dice soy tu fan Órale Ya salió Un saludo Un saludo Para Tania Arenas Un saludo Bueno O sea un poco Desganado Rafael En esto Saludos Pero te acaban Bien Entonces Bueno si Este Está chido Esta plática Porque bueno Básicamente lo que vemos Es eso Como Es como esta frase Que es sobre lo que ha ido Porque bueno Ya somos personas Que no Que ya estamos En una etapa diferente En nuestra vida No Entonces O a mi me van a decir Que el chapa soy yo Si no Bueno Exacto Exacto Porque también los jóvenes Yo digo que los jóvenes Cálmese señora Exacto Y ahí lo resumen todo Entonces si Cuando dicen Cálmese señora Siente señora Entonces si Yo no me voy a sentar Yo me voy a salir Del pinche cuarto Y te vas a la verga O sea ¿Me explico? O sea no Tengo por qué sentarme Cuando lo que estás diciendo Es una mamada No Básicamente O me voy a salir De la sala de cine O me voy a salir De tu cuarto En el que has Encerrado todas las cosas En algo que Que quieres Que quieres Este En resumir A partir de algo Que ni siquiera Has visto Ya sueno como un abuelo Pero bueno Tal vez sea La 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 maldición De todo De toda persona En este mundo Pero más allá de eso Si me recuerda mucho La frase del abuelo Simpson Cuando dice esto de Yo no sabía cuál era la onda Pero luego la onda Me pareció muy mala onda Y te va a pasar a ti ¿No? Yo no le podría decir Eso a un chavo A una chava Este Que me dice Siente señora Porque yo ni siquiera sé Cuál es su onda Y yo no entiendo su onda Y ya no sé si esa onda Que a mí me parece muy mala onda Le va a parecer mala onda a ella Porque su onda Ya es otra onda Entonces Creo que está bien Está interesante Porque dentro de Lo que hemos platicado Hasta este momento En cuanto al cine En cuanto al expresión audiovisual Va mucho sobre eso ¿No? Sobre cómo generacionalmente Nos vamos a ir Definiendo O encontrando O sobre cómo También generacionalmente Vamos a defender Como lo acaban de decir Pues lo que consumimos Lo que creímos Lo que mamamos Pues no Cómo generacionalmente Vamos a seguir defendiendo El hecho De que una película No sé De Irman Berman Y sus diálogos Este Imposibles Siga 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 funcionando Siga funcionando Para las nuevas generaciones En un sentido De decirles Bueno Es que este señor Hacía estas películas Para desnudar Toda la complejidad Que envolvía Las relaciones humanas ¿No? Para que viéramos En nuestro interior Y para que Esta fragilidad Y esta orfandad De los personajes También fuera la nuestra Pero parece que Eso en estos momentos Puede llevarnos A una cancelación Incluso Porque entonces Como ¿Cómo que orfandad? ¿Cómo que tristeza? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? Entonces uno dice Ya chole O sea Que ya todo esto Es buena Tirar buena onda Ser superhéroes O sea No Aspirar a tener Un superhéroe De cabecera ¿O qué pedo? O sea Mientras la vida Se vuelve más Más difícil Y complicada Allá afuera Adentro En el consumo Audiovisual Parece que La tirada Es que todo Se vuelva mucho más Paradisiaco O de ensueño ¿No? Entonces Bueno Ya me he hecho un rollo Pero básicamente Sobre esto Sobre esta situación De hablar De todos estos temas Vamos a ir Como concluyendo También Porque ya nos dijeron Ya siéntese señores Alguien nos dice Te hace falta ver Más Vox Javier García Buscando Se encuentran buenas películas Las bibliotecas Tienen una buena selección De líneas Por supuesto No estamos diciendo Que no Que no Que eso no exista Claro que existe Pero el punto es que Cada vez se consume menos Y cada vez se consume menos Porque cada vez Lo que se consume más Es un Es un Es un Es un Son productos Pues Hechos Con nada Y con nada En un sentido Como de ambición Este De hacerlo ¿No? O sea Más que nada Parece que hoy Se están buscando Como marcas ¿No? Branding Lo que le llama Y el Branding Se está traduciendo También a las tramas ¿No? Entonces Como que cada vez Se va acotando más El espacio Como lo que vamos De comentar acá Todos los que hemos participado Las y los que hemos participado Se va acotando más El espacio de expresión Y creo que también Tenemos que irnos Que irnos Enfocando en eso Porque si no Si no lo vemos Al rato nos vamos a ver Este Exacto A unas generaciones Diciendo la generación Este De veinte años atrás Ya siente ese señor ¿No? Y todo se va a reducir a eso ¿No? Entonces creo que es bueno Es bueno platicar sobre estos temas Pero Bueno Ya voy a ir concluyendo Con nuestros invitados Nuestras invitadas Ustedes ¿Qué piensan sobre Lo que viene para el cine? O sea ¿Ustedes qué cine Quieren seguir viendo? ¿Qué cine quieren seguir En este caso intentando? ¿Qué cine quieren seguir animando? Promocionando Proyectando ¿Qué cine es el que En estos momentos Como ¿Quién dijo qué? En estos momentos Como No sé Y también Le vamos a dar la oportunidad A Melina de Kerraje Totalmente De La última película De Michelle Franco Fue el compromiso que hicimos Cuando 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 lo invitamos Pero bueno Además de eso ¿Cuál es el cine? Que 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 debemos O no que debemos Sino que Pues si debemos O que procuremos O que debemos procurar O que debemos Buscar O que debemos intentar Porque si nos Seguimos yendo a las fórmulas Que están triunfando En estos momentos Al superhéroes Forever Va a haber Va a haber hasta un especial De navidad De guardianes de la galaxia Imagínense eso ¿No? Es especial de navidad De guardianes de la galaxia O sea Este 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 Arbolito El Groot ¿No? ¿Cómo se llama? No sé Allá también No sé No sí Groot Me las he echado todas No sé Lo van a poner Le van a poner esferitas O algo así O qué pedo No O sea Dices Ay cabrón O sea Ya está muy cabrón Este pedo Antes había especiales De navidad No sé Pues de 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 Ah sí Sí O de personajes así ¿No? Pero ahora ya Los guardianes de la galaxia Conocen la navidad Entonces cuando dices Está cabrón Está muy cabrón Este pedo Y hay que empezar a pensar Cómo enfrentarlo O cómo darle la vuelta O cómo incluirnos todos ¿No? Realmente una inclusión O sea Porque la inclusión Como lo acabamos de decir Lo acaban de decir También los invitados Y las invitadas No es negar El pasado No es negar Las cosas que han sucedido No es negar Los sentimientos No es negar Todo aquello que está mal Con esta sociedad Y con este mundo Sino pues asimilarlo Pues ¿No? Y si lo negamos Y decimos que nunca existió Y que Y que todo Y que todo Y que toda Toda este Acción De borrar Lo negativo De las cosas Es lo que se debe hacer Pues entonces vamos a vivir En una hipocresía Eterna Y fatal también Lo que están viendo Que yo creo Es mucho el cine de superhéroes Una especie de hipocresía Y de fascismo Donde gente superpoderosa Castiga A los malos Eso no pasa Eso no pasa en la vida real Nunca va a pasar muchachos Dense cuenta Pero bueno Ya Para ir concluyendo Un último comentario Así extenso Chingón Para que La gente que nos está viendo No se los olvide nunca Rafael Yo creo que la salvación Sería La educación Y que la educación En un sistema educativo Se incluyera Lo que es la historia Lo que es la filosofía Y lo que es el cine Porque entonces Las nuevas generaciones O las generaciones actuales Y las nuevas generaciones Se van a dar cuenta Que los problemas Que ellos están experimentando En su mente No son únicos O son nada más de ellos Ahora Sino se vienen viviendo Desde hace Muchísimos años Entonces Si Tanto como Ya sea como instituciones O como organismos O como creadores O realizadores Buscamos Unir esas tres cosas Creo que si hay una oportunidad Creo que si hay una oportunidad De que Las nuevas generaciones Empiecen a A A ser un poco más selectivos En los contenidos Independientemente Que te saturen De películas Chafas O de superhéroes O de lo que quieras Pero que tú puedas Tener la decisión Y decir Sabes que No quiero ver esta Quiero ver esta ¿No? Pero para eso Te digo Es educación Si soy muy guajiro ¿No? Pero creo que para mí Sería como Como idóneo Poder Te digo Ya sea tanto En las escuelas O en O en este tipo De reuniones ¿No? O con los amigos Con la familia ¿No? Incluir esta cuestión Del cine Ya no solamente Como un entretenimiento Sino como una cuestión Que vale la pena Hablar de Y que abra La cuestión De la conversación Que también se ha perdido Muchísimo Claro Ya es más fácil Me puedo mandar Un texto ¿No? Que platicar Entonces yo Sí como que la banda Ya no busca Haber conversaciones ¿No? No Lo que menos quieren Es confrontación ¿No? Y en las redes sociales Es Ok Te confronta a alguien Y pues lo bloqueas Y ya ¿No? Listo Enfrente de un café No le puede decir Bloquea Aunque ha llegado a pasar Pero te digo Entonces Yo creo que eso Eso sería ¿No? Digo Si el panorama No se ve muy alentador Que digamos Pero pues no se veía Muy alentador Tampoco Por ejemplo Después de la gran depresión En los 20's ¿No? Todo el mundo pensaba Bueno Mira Los creadores Del invento No le veían futuro Al cine Algún Y ya no hemos llegado Entonces creo que Si hay Si hay Si hay esperanza Y prefiero yo irme Hacia ese lado De que si Las cosas pueden cambiar No sé que tenga que pasar Pero yo creo que Si van a cambiar A A como decir No hombre Eso está fatal Y así nos vamos a ir Porque entonces Yo creo que en el momento Que también Pues ahora si Ya como chavos rucos Ya también tenemos Que tener otro tipo De responsabilidad ¿No? Y entonces ya no solamente Es criticar Sino decir Ok ¿Sabes qué? Quizás Podría estar esta película O hablar al menos De esta película O de este libro tal Y como que tratar Como de hacer ahí O esta película Tiene que ver contigo Por esto Por esto Exactamente Yo creo Ok Vaya a saber Los 10 mandamientos Y denjuro Y denjuro Lo mismo Lo mismo Pues yo les diría ¿Qué tipo de cine Se puede seguir intentando? Yo les diría Amigues Dense cuenta No es cierto Amigues Dense cuenta O sea No nada más El cine No nada más Es Netflix No nada más Son las series No nada más Es Cinépolis Y los Avengers Y toda esta Cuestión de Populismo Capitalismo De toda esta Cantidad De materiales Que están Generando Estas empresas O sea También acérquense Yo creo que todos Tenemos la oportunidad De acercarnos De cualquier edad A plataformas Como Movie Film in Latino O sea Los festivales Que pues Con esta pandemia Se han abierto En varias plataformas Digo sí Es como una saturación Ya visual De estar en la computadora Estar en la tele Pero Podemos darnos La oportunidad Inclusive hasta en YouTube Podemos encontrar Clásicos De 1900 Completamente gratis O sea En buena calidad Que YouTube Las deja Porque realmente A nadie le interesa Reclamar esos derechos Doctor Entonces nosotros Podemos aprovecharlo O sea También está la Filmoteca de la UNAM Están muchas otras Este Plataformas Locales Nacionales Internacionales Donde podemos Consumir Otro tipo de contenidos Que no sea Lo que nos quieren Imponer Y sobre todo Visualizar Que existen Otro tipo de contenidos Yo creo que es lo Básico Y disfrutarlo O sea No porque Quieras andar en onda De que Ay si no Si no veo 80 capítulos De Game of Thrones No voy a estar en onda Y no voy a poder Y me van a tachar No O sea Espérate Espérate No O sea También Darse su tiempo Darse El tiempo de ir A un cine Experimentar Todo eso Y cómo va a reaccionar La gente Digo Con el COVID Está cabrón Pero Te puedes ir bien protegido Y no te va a pasar nada Y Hasta Lo vas a disfrutar Vas a ver Otro tipo de Vas a tener otra visión Sobre Qué quiso Transmitirte el director No nada más así De rápida 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 No O sea Como que Ver Desde el planteamiento Desde De qué se veía En los planos Cuál es el guión El lenguaje El lenguaje La inclusión De los actores Si estaban forzados Si estuvo bien Que metieran a alguien De la comunidad gay Que esto Y también Digo Yo que me dedico A la formación De públicos En que se va En italiano Talacha Sobre fin Sobre todo Esto Entonces Es una talacha Muy grande Es un trabajo Muy 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 Desgastante Decirle a la gente Ven a ver esta película Ven a ver esta película Yo le digo a mis amigos Oye vi esta película Me acordé de ti Posiblemente Te Te guste Te guste Me dejan en visto Me dicen Si ahí lo veo Pero me vale No Yo les voy a seguir Con la otra spam Y les voy a decir A veces les mando hasta el cine Y les digo Güey Ven Vela Te invito al cine Vela Y Y pues también Ahorita También Cinepolis Digo No sé Qué rollo Tenga ahí Si de plano Le urjan A traer gente Porque Están en pérdida Pero Han puesto Dinámicas Para ganar Boletos Para ir a ver Las premieres En sala de arte Entonces Dense la oportunidad Yo creo que Yo creo que Va a ser una expresión Muy buena para todos Dejemos de consumir Un poco Digo Si está bien que lo vean Que vean Avengers Con Peleándose Godzilla Contra King Con Que no me creía Lo que existe Sí Godzilla Contra King Con Entonces Es bueno Pero también Habrá miradas Hacia otros Cines Hacia el cine Bien hecho Inclusive los clásicos Si ustedes gustan Netflix Clásicos del cine Van a encontrar Cinco películas Entonces Ahí van a estar Toda la eternidad Pero que hay otras plataformas Tienen cine mexicano Cine Todo el caso Cine africano Que es increíble Entonces Yo creo que sí Yo voy a seguir trabajando En la formación de públicos Y voy a seguir ahí Talacheando Para que Gente Vea otro tipo de películas Que no sean Las que están En las salas comerciales Las que están en Netflix Las que están en HBO Sino que Vean Películas Buenas De calidad Y lo de Michelle Franco Ay Ay Michelle Franco Hola amigo Déjala hacer cine Déjala hacer cine Bueno ya Fuerte 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 No se puede decir Que no fue clara En ese sentido Luis Pablo Nos están viendo Saludos Saludos Daniela Es el Luis El hijo Zaragoza El checo Saludos Charito Ruiz Nos manda saludos También Charito Ruiz Qué bonito nombre Este Quién más Quién más George Anthony López Flowers También Un gran saludo Pues bueno Vamos Vamos Con Este comentario final El futuro del cine Qué cine se debe seguir intentando Pues por el bien del cine Por el bien de la humanidad Por el bien de nuestra sanidad Mental De nuestra alma Incluso porque El cine tiene que ver Con nuestra alma Y con lo que somos ¿No? Con lo que Como nos vemos A nosotros mismos O sea Es el pedo Tal vez yo Que yo también Este Noto Pues esto de que nos veamos Como supereros Todo el tiempo Está cabrón Porque pues no lo somos No lo somos Señoras y señores Disculpenme decirles Pero no lo somos A ver Si no lo somos Hay que creerse de repente Ahí Que yo puedo No sé Cuando no cargas El tanque del gas Necesito las espinadas Exactamente Soy super mal Sí Yo creo que No sé Las nuevas generaciones Que se ven O sea Que vean Lo que Se les hincha ¿No? Y Pero también Bueno El consejo que les daría Es que busquen más O sea No nada más Existe ese tipo de cine Que vean Si quieren tener Este Pues materiales Donde Conversar Platíquenlo No nada más vean la película Así por Entretenimiento También veanlo ¿Sabes? Por ejemplo Para darle otro enfoque O no sé Quizás yo por ejemplo Yo no he visto las de Avengers La neta No las he visto La primera La fue la que vi La de Ayer No he visto las otras A mí luego Entro en conversación Y digo Aquí ya Ya no puedo Conversar Nada más digo Ah neta Y es que hay una secuencia Y ya nada más quizás Por la secuencia Que quiero ver A lo mejor los efectos Ya lo veo Pero de contenido Es bueno Ya sé que a Spiderman Le picó una araña Y se agarra con todos Y va a ganar Entonces ya Hasta ahí O sea ¿Qué más? Es que sale otro enemigo Que sí enemigo Pero siempre va a ganar O sea Ya en la otra En la de Imagínate Tuve que ver Solo el final De Infinity War Para explicar Para entender el mene Casi como Tres años después Del no me quiero ir Señor Star No le entendía No pues Es como Te llevo un tiempo Te llevo un rato No claro Y además Creo que estoy orgulloso De decirle Ya no le entro ahí ¿Por qué? Porque se vuelve eso Es un poco como cuando En la escuela Decía Es que no bete Entonces lo aíslas Un poco A conversar A sus amiguitos Que pasó En el episodio De Dragon Ball Por eso digo yo Que vean Lo de ahorita Porque ahorita Digo Lo que vean Lo que está ahorita Porque nosotros Antes veíamos No sé A nosotros Usábamos Power Rangers Y era este Pero no todos Power Rangers Todo el tiempo No, no, no Pero espera O sea Después Supe que había Un cine De Godzilla De Kraken De Kaijus Entonces dije Órale Hay un cine Japonés De esto Y Power Rangers Solamente era Una gringada De sabes De este De este tipo De cine O por ejemplo Las películas Del Santo Yo soy fan De ese cochambre De las películas Del Santo Bueno Marvel Yo creo que en algún momento Voy a comprar los derechos Y seguramente Disney Pero antes Pero antes Que Guillermo del Toro Habla del Santo Que según la tiene Entre manos Antes de que La desbaraten Y ya se vuelva Esa de culto Y ya se quieren Que hagan Las que quieran Para que nos quedemos Con un solo Con un solo Santo Que nos mostró Un mexicano Entonces Eso Yo lo que Veo Por ejemplo Lo que muchas Muchas veces Me pasa De que luego Me dicen Como de Ah es que esto Es nuevo Y dicen Espérate Ya lo hizo Este Este Desde antes Claro Como Ahorita Seguro Ya siente Señor Otra vez Y pero es un poco También la catarsis Que tenemos Yo lo siento Como cine catarsis Debería ser Como cine catarsis Hablar de lo que está pasando Y decir No nos gusta Y realmente Yo siempre La neta No me late Porque Tienes que dar bien Es Ah no No tienes que ver Yo por ejemplo Como aparte Que dice Game of Thrones Yo tuve que ver Game of Thrones Porque me perdía Las conversaciones Con mi Novia Entonces era de Vela Vela Te va a gustar Entonces ella No le tenía fe A Star Wars Bueno Tú vas a ver Star Wars Me quito Game of Thrones Y era así Tuviste los 80 capítulos Eh no Me hizo Imagínate Me hizo un resumen Con los clave Para sabes Ya super nerd Y yo le dije No tienes que ver Todo Está chido Entonces Yo creo que Eso forma parte De De las personas Y platicar El decir Que te pareció Por qué está ahí No O sea No nada más que Que Yo lo llamo cine Montaña rusa Que te subas Ay Te divertiste ¿Querés que te divertiste? Te bajaste Y luego dices ¿Qué? Me voy a subir otra vez Otra película Y así Pero puede ser Que te subas Viste algo Algo te llamó la atención ¿Sabes? O sea Yo siempre digo Que mientras sea cine Discuto con quien quiera Mientras sea cine Voy a discutir Siempre Muy bien Muy bien Pues muchas gracias Este A Manuel También A Clelia Que nos Que nos Que nos Que nos Que nos Vistaron hoy También a A Lairo A GONX Está ahí Los controles Y pues nada Eh Pues ya Eh Despedimos esto Básicamente Este tipo De espacios Como lo hemos dicho Lo diríamos siempre Es para que pues también Llegar A otro tipo De reflexiones Que no sean Las mismas De siempre ¿No? Que básicamente Es Pues la inmediatez Hoy la inmediatez Este pues nos Está cobrando O nos va a cobrar O ya nos está cobrando Eh Unas cuotas Que bueno Que vamos a ir definiendo Después Pero Empezamos a hablar De eso también Gracias por vernos Saludos